¡Boletín esencial! Bienvenidos, yo soy Mario Ortiz. Y yo, Furor Furifurias, y esto es el Boletín Esencial. Donde el objetivo no es que te creas la noticia, sino que te olvides de tu vida de mierda. Abrimos este boletín con el Concilio Vaticano número 5. El Papa pide la renuncia de un obispo polaco tras enterarse de la celebración de una orgía clandestina en su vivienda. Francisco I ha dicho, esto no lo puedo tolerar, que aunque yo sea el jefe, también quiero ir a las fiestas. Un hombre se come 160 unidades del pimiento más picante del mundo. Y ya ha recibido ofertas de Israel y deja más para darle salida a su arma química. Malas noticias, las jirafas ya se encuentran en peligro de extinción. Vaya, no sabía que las jirafas eran palestinas. Y la CIA cree que Putin plantea manipular elecciones en España. Da igual, sí, todos sabemos que acabarán empate. Se cumplen 12 años del asesinato de José Bretón a sus hijos. O como él lo llama, el día que consiguió unir la hoguera de San Juan con el entierro de la sardina. Un hombre estaba cenando cuando encontró una bala en su perrito caliente. Se tomaron muy en serio lo de hacer la comida rápida. Y muere a los 31 años Bobby, el perro más longevo del mundo, acreditado por el Récord Guinness. O sea, que Ayuso debe tener menos de 31 años. A ver, ¿la estás llamando vieja o perra? O Bobby. Descubren que la luna es 40 millones de años más vieja de lo que se creía. Claro, es que la luna es muy mentirosa. Se podría decir que tiene una cara oculta. Inauguran en China el baño público más elegante y lujoso del mundo. A lo que Dani Alves ha dicho, no, pero quita la máquina de condones, si no la voy a usar. China busca al empleado de una cervecera que fue grabado orinando en el interior de una barrica. Parece que el operario Chen Ameao descubrió el secreto de la Cruz Campo. Y hasta aquí las noticias del Boletín Esencial. ¡Ahora empieza la comedia! A gusto. Boletín Esencial.